Música Pues la verdad emocionado, es algo indescriptible por así decirlo, es algo que tuve que hasta pedir permiso en el trabajo para venir porque dije esto no se puede perder, no se, estoy emocionado, es algo, no se, es una copa que le han tocado los grandes y ahora puedo decir que ya soy parte de la historia de haber tocado una copa como esta, estoy emocionadísimo Una alegría inmensa saber que aquí está una de las mejores copas del mundo, incluso pues para mí es una de las mejores casi y pues emocionado por tocarla, verla de cerca, saber que varios equipos, en especial el Real Madrid que es el mejor que los ha ganado bastante y muy feliz por haber estado en esta experiencia ¡A la Madrid!